Yo no quisiera morir, mi amor, sin yo tener una oportunidad Yo no quisiera morir, mi amor, sin yo tener una oportunidad De que me denchen de amor, de que me denchen de amor Cuando muera ir al cielo en paz De que me denchen de amor, de que me denchen de amor Cuando muera ir al cielo en paz Si yo me muero mañana, amor tú tienes la culpa Si yo me muero mañana, amor tú tienes la culpa Por no darme enchen de amor, por no darme enchen de amor Siento una luz que me alumbra Por no darme enchen de amor, por no darme enchen de amor Siento una luz que me alumbra ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí, no quiero morirme sin probarte así Señor te pido un favor, no quiero morir ahora Señor te pido un favor, no quiero morir ahora Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener mi amor tan solo unas horas Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener mi amor tan solo unas horas ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí, no quiero morirme sin probarte así No quiero morirme sin probarte así Mami Quiste en la chile otra vez Bacha tú, bacha tú Mami ¡Gracias!